Bienvenidos, esto es De Pastor a Pastor, conducido por el Pastor José Luis Sáenz, un programa para enriquecer a todos los pastores y aprender de lo que Dios ha depositado en cada pastor. De Pastor a Pastor. De Pastor a Pastor. Y ya les voy a contar de quién se trata, lo que sí les puedo decir es que vayan preparando un buen lugar, porque la entrevista está por empezar. Hace ya algunos años salí a evangelizar por las calles de California y me preguntaba quién me acompañaría. Hice la invitación a varios jóvenes y varios de ellos aceptaron y uno de ellos era Israel Robles de Chihuahua originario. Estaba estudiando en la Escuela de Evangelistas Alberto Mottesi y bueno, él fue el de los que se vino. Nos fuimos un mes por todas las calles y algunas ciudades, 30 ciudades recuerdo en aquel mes de agosto, por el norte hasta el sur de California con un escenario móvil y vamos en las calles llevando la palabra del Señor. Y bueno, Israel después lo hicimos varios, varios años y él continuó haciendo este trabajo de evangelismo no solamente en California, sino que él hizo lo que es Terratur. El Terratur continuó en todo el continente, lo hizo desde California hasta la punta de Chile y después hizo África y bueno, muchas otras cosas que nos va a contar. ¿Qué tal Israel? ¿Cómo estás? Un gran abrazo. Cuéntame en qué parte del globo terráqueo te encuentras hoy. Hola, ¿qué tal? Pastor José Luis, estamos muy bien. Aquí estamos ahorita en Sudamérica. Estamos llegando de Colombia, tuvimos una gira por ahí, de algunos conciertos. Estamos llegando a Venezuela, estamos aquí en Caracas. Qué bien, siempre es. Un gusto estar en tu programa. No, me costó trabajo encontrarte porque sé que andas de país en país y estás siempre con el corazón de evangelista. Cuéntame Israel, después de que pudimos nosotros de alguna manera salir a evangelizar y llevar el amor de Dios, tú lo continuaste a otras escalas, te fuiste desde aquí, desde California hasta, no sé, pasaste hasta Chile. ¿Cómo te fue en esa experiencia? Cuéntanos un poco. Claro, lo que pasa es que yo fui inspirado ahí por la movida, ¿no? Cuando nos fuimos recorriendo todo California y la verdad que tú fuiste también una inspiración. Porque dije, las cosas se pueden hacer. Los retos hay que aventárnoslo y con fe y creo que todo es posible. Y dije, bueno, ¿y qué tal si nos vamos desde México hasta la Argentina, hasta la Patagonia? Y arrancamos. Fue muy difícil, fue un reto muy complicado, muy sofisticado. Hay historias que cuento por ahí de repente en un libro que acabo de sacar, pero fue un reto. De verdad, nos fuimos desde México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Brincamos acá para Colombia, Ecuador, atravesamos todo el Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y hasta Chile. Todo eso sin avión, ¿no? O sea, por tierra. Todo por tierra. El único espacio donde tenemos que brincar en avión es de Panamá, Colombia, porque está el tapón de aire. Entonces ahí hay que volar una hora solamente y los vehículos hay que ponerlos en barco, pero todo es más por tierra. ¿Y cuál era el objetivo de este viaje a Israel? Bueno, precisamente es ser luz, ¿no? Es a través de las artes, a través de un show, así como la movida, que es donde dar la idea. Bueno, expresar los valores del reino de Dios, ¿no? Llevar justicia, amor y esperanza de una manera inteligente, astuta, ¿no? Sobre todo a las calles donde la gente está. Realmente muchos de ellos no van a asistir a una iglesia por un motivo u otro, pero hay que ir a ellos. Sí. Cuéntame un poquito. Llegaban, para empezar, ¿cuántos eran en el grupo que fueron? ¿Cuántas personas? Veinticinco personas, ese promedio, porque lo hemos hecho ya por cuatro años consecutivos. Y siempre van entre veinti y treinta personas. El promedio es veinticinco. Llegamos a una ciudad, por la mañana hacemos talleres de arte, de pintura, literatura, de teatro, música. Y a través de los talleres inspiramos a los niños de escasos recursos y transmitimos los valores del reino. Después hay una conferencia, una charla con los universitarios a la una de la tarde, en cada universidad, de cada ciudad. Y en la tarde se echó. Es el espectáculo y al aire libre para toda la familia. Y estos veinticinco muchachos, muchachas que fueron al viaje, ¿qué calificaciones tenían que tener para ir? ¿Cuál era la motivación de ellos para emprender una aventura de este tamaño? A ver, ahí no te lo escuché bien sobre los muchachos, pero... Sí, te digo, si estos veinticinco muchachos que dejaron su casa, sus escuelas, sus trabajos, por un tiempo largo, ¿cuál era su motivación? ¿Qué calificaciones tenían que tener estos para ir a esta aventura de tantos países? Claro. La motivación principal es cambiar el mundo. Hay una hambre, una necesidad, una inquietud de la juventud, de esta generación, de que se pueda hacer algo diferente, ¿no? Cambiar al mundo. Porque vivimos un tiempo en crisis. Y la verdad, es el mismo común denominado en cada ciudad de Latinoamérica, cada pueblo. Y hay un hambre por cambio. Y estos muchachos, obviamente, lo que tienen que tener es eso, disposición y fe, porque es un reto. Y obviamente, la calificación era 100% disposición, estar dispuesto a todo. Porque entre ellos van artistas, actores, administradores, van todos los talentos y todo se aplica. Pero lo más importante es dar ganas, porque si no, no llegarían ellos. Es un viaje con mucho reto. Pero enfrentarnos a cada frontera, climas, tormentas, cansancio, viajar cada día alrededor de cuatro a ocho horas. Dormir en la montaña, en vez de ser cómodo, en vez de ser incómodo, comer de todo. Es un reto muy grande. Entonces, por eso tiene que haber 100% actitud y disposición. ¿Qué encontraste, Israel, en nuestros países, en México, Centroamérica y aún allá en Sudamérica? ¿Cuál fue el común denominador? Un hambre por esperanza. Realmente, hay algunos que se atreven a decir que este mundo no quiere nada de Dios. Este mundo tan duro y esta generación tan apática. No, mentira. Realmente, estoy viviendo un tiempo donde la mayoría de la población tiene un hambre por Dios. El problema es que muchas veces hay paradigmas, ¿no? Y ustedes como iglesia no estamos sabiendo comunicar el mensaje. Pero realmente hay un hambre impresionante, por Dios. O sea, la gente está esperando nomás la semilla. Digo, hay barreras, hay paradigmas, ¿no? Claro. Sí, religiosas, pero realmente el común denominador es que todos quieren ver a Dios, inclusive los que se denominan ateos mismos. Claro. Ahora, ayúdame a entender un poquito lo que hacían. Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos la movida, si te acuerdas bien, íbamos a la ciudad, nos plantábamos, sea en un parque, en una esquina, en un estacionamiento, de algún almacén, lo que sea, y armábamos ahí nuestro escenario e invitábamos a la gente que viniera y escuchara el amor de Dios. ¿Cómo hacían ustedes? Para empezar, iban 25 jóvenes, iban en cuántos autos o en un camión, ¿qué llevaban como escenario? Ok, nosotros hemos variado en cada viaje, en ocasiones nos hemos llevado a un escenario móvil, una gira fue así, en otra gira fue, llegamos a todos los teatros, teatros principales de cada ciudad, en otra gira fue, armamos un stage en cada lugar, igual, plazas, playas, siempre adaptándonos, ¿no? Sí. Llegando a los lugares públicos. Siempre tengo personas organizando la actividad, previamente, hay un organizador en cada ciudad. Cada día, recordemos que cada día es una ciudad diferente, son 75 días, entonces son 68 eventos, porque entran ahí los días libres, pero entonces en cada evento hay alguien promoviendo, haciendo convocatoria, poniéndolo a radio, televisión y publicidad de empresas. Entonces ya después llega la gente, la gente llega a un show, a un performance, a un festival. Sí, sí, y se encuentran con un mensaje, ¿no? Con el mensaje del amor de Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo compartes ese mensaje? Pues es que el arte es muy poderosa. Sí. La música penetra en el alma y el teatro, y realmente el arte marca tendencia. Y yo creo que muchas veces somos directos y muchas veces somos indirectos, muchas veces llegamos al subconsciente. Realmente es el arte, nuestro principal vehículo. Por ejemplo, cuando lo hicimos en África, nosotros nos investigaron a ver si es cierto que nosotros no éramos una organización religiosa, porque nosotros como territorio nos ponemos como un evento social, artístico, cultural. Sí. Y Sudá no permite entrar, obviamente, en ninguna organización religiosa en África. Sí. Y como viéramos que éramos un proyecto así, bueno, nos dejamos meter. Sí. De hecho, no pudieron entrar los que eran americanos. En Sudán, todavía están bajo dictadura. Sí. Igual en Egipto fue muy difícil, pero entramos porque el arte fue el vehículo, fue la estrategia. Y yo ahí en mi libro, en un libro precisamente menciono sobre algunas personas que se convirtieron por causa de esto, ¿no? Por el arte. ¿Te consideras un evangelista del siglo XXI? Creo que sí estoy en el siglo XXI, pero pues sí, o sea, en este siglo, en este tiempo, sí soy evangelista totalmente, porque mi mayor pasión es cuando una persona se acerca a Cristo. O sea, definitivamente es lo que soy. Sí. Entonces, pero, pues sí, pues un evangelista un poco loco, por ahí algo que algunos no entienden todavía. Pero, pero bueno, está siendo efectivo el trabajo. Te he visto trabajar en las calles, te he visto trabajar en diferentes países. Como bien lo mencionas, no solamente fue en América, el Terratur, también fue en África. ¿Me perdí algún otro continente? ¿O esos son los dos que has hecho hasta ahora? Sí, sobre todo, y una de las cosas que yo veo como resultado, porque una cosa es que, bueno, una persona puede venir y hace su declaración de fe y está muy bien, y honro eso, pero nosotros hemos visto resultados en personas convertidas y que nosotros mismos hemos estado disipulando. Y lo empezamos a disipular, bueno, se convirtió, lo disipulamos, se bautizó y ahorita está levantando una iglesia. Ahorita actualmente estamos levantando cinco iglesias, que no son muy grandes, no son más de treinta personas cada una, pero son fruto de las personas que se han involucrado con nosotros en los eventos, en las actividades. Realmente las actividades nosotros no las promovemos como evangelísticas, pero sí tienen la misión de acercar a la gente a Dios. Y, bueno, el Espíritu Santo trae convicción de arrepentimiento, se convierten, han habido resultados tangibles y ya literalmente hemos estado, acabamos de abrir la sexta iglesia ahora precisamente en la ciudad de Chihuahua, hace dos semanas. Sí, que precisamente eres tú de Chihuahua, ¿no? Sí, yo acabo de mover a Chihuahua, yo estaba radicando en Ciudad Juárez, donde también levantamos otra iglesia, hemos levantado otra en Uruguay, otra en Italia, y bueno, precisamente ahora que nos movimos a Chihuahua también acabamos de abrir una ahí. Excelente. Antes de irnos a la pausa, Israel, te preguntaba, ¿cuál fue uno de los países que más te marcó en estos viajes que has hecho? Bueno, a mí me ha marcado mucho Japón, Sudán, lo de los trenes de Sudán fue muy impresionante porque literalmente ahí trabajamos con la iglesia perseguida, y fue un impacto muy fuerte, de hecho ahí estuve al borde de la muerte, la primera vez que me tocó estar hacia ese peligro. Sudán me marcó mucho y sobre todo ver la iglesia subterránea, la iglesia que está trabajando ahí como perseguida, y me impactó mucho también Brasil, vaya, que ahora que estamos en el mundial, fue uno de los países también que más me ha impactado. Muy bien, bueno, vamos a continuar con esta charla, no se vayan amigos de Radio Nueva Vida, estoy hablando con Israel Robles, un evangelista, el cual yo considero un evangelista del siglo XXI, con nuevas estrategias, nuevas herramientas, el mismo mensaje de siempre, el amor de Dios. Así que no se vayan, regresamos después de la pausa. Ya estamos de vuelta con más, esto es De Pastor a Pastor, un tiempo de comunión para fortalecernos mutuamente. Bien amigos, estamos de regreso nuevamente con Israel Robles, quien es el organizador de TerraTour, quien ya viajó de acá, desde California hasta Argentina, por tierra, bastantes países, bastantes puntos, bastantes ciudades, llevando el mensaje del amor de Dios de una manera creativa, de una manera con mucho arte, y con un grupo que se lanzan y llevan el mensaje del amor de Dios, también ya lo hicieron en África, nos contaba Israel, y le hacía la pregunta de cuáles fueron los países que lo marcaron más en este tour que hizo de evangelismo, y nos mencionaba precisamente países que no son, o que no se consideran como cristianos, me imagino que ahí la lucha del cristiano es diferente Israel. Claro, claro, porque realmente la fe es probada, como siempre el hombre por naturaleza, el confort y la comida muchas veces nos hace más pasivo, y mucha presión, la crisis nos hace activarnos, y bueno, la gente vive realmente todos los días escondiéndose, La iglesia más grande ahí puede tener siete personas, y no hay más de diez iglesias en la capital, en la ciudad más grande, ¿no? Sí, sí. De los jóvenes que fueron contigo, si fueron alrededor de 25, ¿qué se trajeron? ¿Qué se trajeron en el corazón, en el alma, después de una experiencia semejante de ir por todos estos países, caminando literalmente? Claro, lo más importante, según mi punto de vista, y de eso habla el nuevo libro, el libro que acabo de sacar, es las personas que viajan con nosotros, se encuentran con Dios, se encuentran consigo mismos, con su verdadero yo, se encuentran con la gente, con la cultura, con la realidad, de tal manera que terminan alineándose con su propósito, el propósito para el cual fueron creados. Es una experiencia, viajar siempre te va a formar un paradigma, dicen por ahí que leer mucho o viajar mucho, ¿no? Y todavía más viajar, porque viajar te encuentras con que las cosas no son como pensabas, o como son en tu rancho o en mi pueblo, y te rompe paradigma, te abre la mente, y eso permite ser un poco más perceptible a cosas que están más allá, ¿no? Dios precisamente obra con nosotros de una manera diferente, inusual, se rompe la religiosidad, se rompe el orgullo, nuestro propio egoísmo, muchas cosas, y permite encontrarte con tu propósito. Eso es lo que pasa. Cada persona que viaja con nosotros potencializa su vida, le da un cambio, un giro a su vida, y sus sueños se potencializan. También dices, bueno, oye, mis sueños pueden ser realidad, aumenta la fe. Es una experiencia inolvidable. Cada persona que viaja con nosotros se vuelve la experiencia más inolvidable de su vida. ¿Estás planeando más viajes en el futuro? Sí. De hecho, este año le hicimos Terratour como tal, de México hasta la Argentina, porque estamos trabajando, invirtiendo en estructura para asegurar más los resultados, asegurar la visión, la filosofía, los objetivos. Pero el próximo año nos vamos de igual manera, de México hasta la Argentina. Ese ha sido nuestro mejor viaje. Como que ese es el viaje que realmente, hermanos, encanta recorrer, literalmente, América Latina. Pero igual, seguimos viajando. De hecho, estamos viajando todavía a África. Viajamos a Europa este año, no con Terratour como tal, pero seguimos haciendo viaje. Como que nacimos para esto. Sí, me consta que así es. Ahora, Israel, hay muchos jóvenes que nos están escuchando, y quizás por algún momento les pasó en su mente, en su corazón, a atender a un llamado, a una idea, algo así media loca como esto de Terratour. Algo que Dios puso en su corazón, un susurro de Dios diciéndoles, haz esto, haz el otro, ve por aquí, ve por allá. Y quizás lo dejaron pasar. ¿Qué debe de hacer un joven para no dejar pasar una oportunidad así y lanzarse al vacío sin paracaídas como lo hiciste tú? Y hacerlo por fe, porque me imagino que no tenías ni los recursos, ni esos 25 jóvenes al principio, ¿no? Todo fue un desafío. Claro. No, la mejor recomendación es que compren mi libro. Que te busquen mi libro, porque precisamente ahí le voy a evitar muchos problemas. Yo mucho acuerdo que yo mismo me he equivocado, porque yo podría decir, lo primero que debería decir es arriesgarse. Sí. Claro, eso es lo principal. Pero hay que arriesgarse y hay que considerar la planeación. Y la estrategia, que como latinoamericanos muchas veces dejamos como a un lado, no le huimos a la prevención. Y la verdad, el libro para eso es. Precisamente gente que lea este libro, terminándolo, va a querer estar viajando al lugar que siempre ha soñado. Terminando el libro va a estar planeando y va a estar haciendo logística y estrategia para hacerlo. Entonces, bueno, arriesguense y comprense su libro. ¿Está bien? Comprense el libro y allí seguramente lo va a expirar. Muy bien. Déjame hacer una sección cortísima de preguntas difíciles. ¿De qué te has arrepentido que hayas hecho en estos viajes? ¿Qué me he arrepentido que he hecho ser demasiado orgulloso? ¿Orgulloso? Lo ha tratado conmigo. Yo creo que es uno de los principales enemigos del ser humano. Digo, tanto de cristianos, podemos decir, nominarle miembros de la iglesia como de pastores mismos, ¿no? Muy orgulloso. ¿Y pero en qué sentido? Porque venías tú de esta burbuja donde no conocías a las demás culturas o por qué, ¿en qué sentido orgulloso? Bueno, porque queremos siempre hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y nos ponemos a un Dios creativo, un Dios tan diverso. O sea, nuestro Dios es tan, tan, tan grande que muchas veces por nuestro propio orgullo lo cuadramos y lo metemos en una caja y lo limitamos, ¿no? Y es un enemigo muy grave porque impedimos que vaya, a través de nosotros se extienda el reino de Dios, ¿no? De una manera más óptima. Y yo creo que eso es muy, muy grave, ¿no? Es muy, muy interesante. Somos como latinos sobre todo. Queremos siempre hacer las cosas a nuestra manera. Y creo que debemos abrirnos un poquito. Tenemos que romper paradigmas. Ok. Ahora dime algo que hayas hecho bien en este Terratur que hiciste. Lo mejor que dijiste, esto me salió bien. Bueno, yo siempre me considero como un Pedro que se atreve a caminar sobre el agua. Hay que hacer las cosas porque la única manera de evitar problemas, siempre estamos con temores y miedos a... Y que dirán, que pensarán y que se me quedo sin plata. Nunca se me olvida, Pastor José Luis, que íbamos en el Freeway 405, ¿no? Hace alrededor de unos siete años. Y íbamos en una camioneta, en una pick-up que tú tenías y veníamos hablando de eso precisamente. Y tú me dijiste, siempre pienso qué es lo peor que pueda pasar para ser un evento. Nunca se me olvida. Hasta el momento es para mí, no es para mí más que yo he decidido reservar. O sea, es un concepto. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que me muera? No creo que me muera con esto. Vamos a hacerlo. Entonces, hay que atreverse, hay que hacer las cosas. Claro, a veces va a haber problemas, pero pues se soluciona. Pero si nos quedamos sentados, no va a pasar nada. Tomar los riesgos. ¿Te traicionaron en medio del camino? ¿Si me traicionaron qué, perdón? Si te traicionaron. ¿Tuviste alguna traición en medio del camino? Ah, claro. Sí. Ah, claro, dice. Pero bueno, no. Es parte del asunto. ¿Lloraste? ¿Lloraste en medio del viaje? No, a que no va a presionar, bueno, pero es parte del presupuesto. Espera, que ahí salió un zumbido medio raro. ¿Lloraste en medio del camino? Muchas veces. Yo he llorado muchas veces y le he reclamado a Dios. He llorado como niño, o sea, no he lamentado de repente, sino he clamado de esperación. Pero es un momento donde he sufrido más transformación, ha sido para bien. ¿Te has arrepentido de haber hecho algún viaje así? No, no, para nada. Es muy raro que yo me arrepienta de algo así, porque acá siempre es un, ha sido impulsado por Dios mismo, ¿no? Y si en vez me he equivocado en algo, tomo la responsabilidad, digo, bueno, tal vez yo no administré bien el presupuesto económico, ¿no? De repente, si no dieron las finanzas, no ocupa Dios, simplemente yo tengo que aprender a administrar mejor. ¿En qué país hiciste más amigos? ¿En qué país hiciste más amigos? Sí. Colombia. Colombia. Uruguay. España. Son países donde de repente hemos desarrollado más relaciones. ¿En qué país? Perú también. Ajá. ¿En qué país te costó hacer más amigos, por no decir enemigos? Pues, me costó hacer más amigos, de repente, en Japón, pero más por el idioma, más por el límite, ¿no? La barrera del lenguaje. ¿Te aceptaban los japoneses, aceptaban los japoneses, aceptaban el evangelio? Sí. No, claro, los americanos nos aceptan en todo el mundo. En todo el mundo los americanos, con eso los tacos, que somos gente de fiesta, gracias a Dios por qué, y a latinoamericanos, y a latinoamericanos, no solamente americanos, la verdad es un tiempo para los latinoamericanos hacer misiones, porque son muy aceptados, no le somos una, somos ofensivos. No es rechazo, no es rechazo de ellos para el pueblo latino, ¿no? Muy bien, ¿qué esperas, Israel, en los próximos años, en cuanto a la juventud latinoamericana? Eso es algo muy interesante, porque sigo viendo un potencial, así como lo veía hace cinco años, sigo viendo un potencial, como lo ha hecho muchas veces el pastor Lucas Lees, es la primera generación profesionista, o sea, yo lo veo esto a diario, lo toco, lo hago tangible, y es una generación muy preparada, y todavía no se está aprovechando al máximo este potencial. Yo veo que literalmente Latinoamérica puede inyectar este espíritu de evangelización para todo el mundo. Yo creo que es un tiempo para América Latina, este es un tiempo muy importante. Muy bien, pues te agradezco, Israel, la conexión y esto que has vertido aquí sobre la mesa, seguramente a muchos nos ha cerrado, y nos ha servido, y nos ha animado y nos ha inspirado. Yo deseo de todo corazón que esta nueva generación escuche a jóvenes como tú, que se han lanzado sin paracaídas y que han aterrizado. Dios ha mostrado su mano y te ha sacado adelante en los diferentes proyectos que has hecho sin presupuesto, y Dios ha abierto las puertas y lo ha dado. ¿Te quedaste atorado en algún punto del continente sin dinero? Sí, 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 sí. No por mucho tiempo. De repente por un día. Un día de repente tuve que inventarme que teníamos día libre, pero no era más que porque no había presupuesto. Así que día es día libre en Cartagena, Colombia. Sí. Así que, pero, y yo esa siguiente noche no, tuve que no dormir. Pero así pasa. Lo más importante de todo es alinearse con el propósito para el cual somos creados, ¿no? O sea, el propósito de Dios. Esa es mi mayor motivación. Mucha gente me ha dicho, está mal, no se deben hacer así las cosas. Otros dicen que sí, que estuvo muy bien, pero no podemos depender de eso. O sea, de hecho, quiero dejar ese mensaje bien plasmado, de que lo más importante es vivir la voluntad de Dios y que Él esté de acuerdo. Excelente. Pues te mandamos un abrazo, Israel, y esperamos que regreses pronto. Cuando pases por aquí, por California, por favor, pasa por aquí por los estudios para que nos saludes. Claro. No, hombre, un a gusto. Muy a gusto. Aquí en tu programa, de verdad. Yo he estado muy a pendiente ahí por las redes sociales, sé que están por ahí en Radio Nueva Vida y les mando un abrazo, un caro, un saludo aquí desde Caracas, Venezuela. Gracias por la oportunidad. Caracas, Venezuela. Fue Israel Robles, de Terratur. ¿Cómo se llama el nuevo libro, Israel? Una historia, la historia por un viaje de 34 países. La historia por 34 países. Bueno, ahora te vas a quedar corto porque en la segunda edición van a tener que subir el número de los países. Muy bien. Un abrazo entonces, Israel. Hasta luego. Gracias, Israel. Y amigos de Radio Nueva Vida, yo los espero el día de mañana con otra entrevista con otro hombre, mujer, que ha caminado de la mano de Dios. Hasta luego. Esto fue De Pastor a Pastor. Conducido por el pastor José Luis Sáenz. De lunes a viernes en esta emisora. Aprendiendo de las experiencias de todos aquellos que tienen el privilegio de pastorear el rebaño de Dios. Esto fue De Pastor a Pastor. De Pastor a Pastor.